Ella no es solamente pigmentada, no tiene manches en la cara, son gran pecas. Y así le dice un colorado. Aquí atrás mío podemos ver unas vacas de raza Bradford, el cual es una raza que estamos trabajando en Embryosterm. Es una raza altamente productiva, muy precoz, alta ganancia de peso y buena finalización en los novillos. Gana Sal nos brinda apoyo en todos los momentos de la producción. Los beneficios del EnerProt 515 en esta ganadería Bradford, las cuales son donadoras de embriones y ovocitos, es que nos mejora en los embriones la calidad de la zona pelucida y protección del embrión y en el ovocito en la recuperación de ovocitos de calidad 1. Aumenta la producción de embriones, pudiendo también congelar de estos embriones, producto de aspiración folicular y así mismo preservar la genética de estos animales que se encuentran a mi respaldo. Estas vacas, aparte de ser aspiradas, aparte de ser donadoras, ellas también las tenemos en su plan reproductivo habitual, inseminándolas con toros argentinos y australianos. Y también al darles esta sal, las vacas nos están ciclando normal y su preñeza, la IATF, ha sido superior al 42%. Gana Sal nos hace acompañamiento con los bromatológicos a través de vuelos con dron, nos hace seguimiento a los consumos y nos recomienda de acuerdo a la época del año la línea o la referencia de sal recomendada para cada etapa productiva y momento del año. Con Gana Sal llevamos tu ganado al siguiente nivel.